y vamos a ver rápidamente las propiedades de la integral definida comenzamos con que f y g son f y g son funciones reales se pueden integrar y tienen un dominio desde a y hasta b cerrado también consideramos que la letra k es una constante bueno propiedad a cuando nosotros integramos una constante la constante sale de la integral es decir nos quedaría acá integral de a hasta b de fx de x igual que en las derivadas las constantes las ignoramos hacemos la chamba y la regresamos inciso b cuando tenemos una suma o una resta podemos separarla en dos integrales quedaría así más menos a b gx de x igual que en las derivadas verdad esta propiedad la propiedad c es muy útil cuando tenemos un signo que nos queremos que queremos deshacer o que queremos meter así queremos quitar o poner fíjense bien voy a poner un signo menos aquí enfrente fx de x cómo compensó el signo que acabo de poner mágicamente invirtiendo los límites de integración si el signo hubiese estado como lo quito invirtiendo los límites de integración ahora quiero que vean en la propiedad de que tengo dos integrales las puedo juntar en una sola primero es de a a c y luego es de c a b ahora va a ser de a hasta b el argumento también le llaman el integrando si lo que está dentro de la integral es el mismo ya vieron fx de x para la primera y segunda integral la única condición que hay que cumplir es que c esté en medio de a y debe otra forma de escribirlo es que se pertenezca a este intervalo cerrado sale bien las propiedades e y f más que propiedades son unas son los formulazos que despuésito vamos a cuando veamos las fórmulas de integración básicas se darán cuenta que salen directas ok pero por el momento las vamos a ver como si fueran propiedades aunque no lo son son formulazos sale entonces estas dos se pueden inclusive demostrar connotación sigma pero la verdad es que no lo vamos a hacer porque así notas connotación sigma con llevándole a la definición de integral de suma de Riemann pero como que es mucha pérdida de tiempo y la verdad es que para qué lo hacemos no entonces lo dejamos así y ahí se queda entonces serían las propiedades de la integral definida de la a a la d son fundamentales ok entonces pues a irlas recordando por favor gracias 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 gracias